Muchachos, tres hurras por el Atlético Chalaco Vamos a abajo, vamos a abajo Un par de minutos Un par de minutos El Arqueo El Arqueo El Arqueo El Arqueo Ahí está cambiándose El Arqueo Este es el hermano de Mota El Arqueo está allá Acá está hoy, acá está Cállate 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 Vamos a iniciar de la siguiente manera Adán Alejandro Mujica Prado Flores al miel Tamante Frenica Así que sean Lo más importante es eso El Arqueo Ha fallecido Alberto Eugenio Salimos todos y nos tomamos votos Porque todos vamos a jugar Pámonos 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 A Pámonos 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 La rumba ya va a comenzar, agarrar con agua que se va a gozar Vengan pa' que hay olviden sus problemas, esta noche vamos a celebrar Todos aquí queremos lo mismo, salsa dura, salsa de verdad Salsa dura, salsa de verdad Te traigo la salsa sabrosa, la que quieres escuchar Salsa dura, salsa de verdad